Si ella usa toda la magia de la Roca del Dragón, eso podría... Podría ponernos a todos a dormir por otras mil lunas. No podemos dejar que eso pase. Dragones, vengan conmigo. Esa roca no le pertenece a la tal Oparin. Y si queremos tener alguna posibilidad de detenerla, vamos a necesitar todo el poder dragón que nos queda. Spike, ¿qué hay de aquel? La cría. ¿Qué? No, no pueden. Es solo un bebé. Es más fuerte de lo que crees. Hitch, tiene razón. Sparky es el que llenó la Roca del Dragón para empezar. Es por él que la magia de Alicornio de Fuego de Oparin es tan poderosa. Y si obtuvo la magia a través de Sparky... Tal vez él pueda recuperarla toda. Él es fuerte, pero todavía es mi... mi pequeño. Créeme, siempre lo será. Confía en nosotros. Tú puedes, amiguito. ¡ Spike! ¡Tengan cuidado! No te preocupes por mí, Princesa Zoni. Esta no es mi primera vez. ¡Protéjan a los ponis! Yo no soy... yo no soy una princesa. Si tú lo dices... Voy a reunir a todos los ponis en el árbol. Te veremos ahí después de revisar los cristales. Y Hitch, prométeme que tendrás cuidado. Casco al corazón. ¡Gracias! Y Corio, sin urciones. Ten't rallyistas Mih voluntaryes serían. ¡Eg gustoso, sin an! Temos precisely la ninguna de las isclas 3000 aquí. Sea-ses éu帆arme, y estén huiacaksın en los penales de la caver. ¡Temos que admirar toda la tiniempos dependents vinculados! Gracias por ver el video